Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar en que se va a presentar el libro Inseguridad en el Perú. ¿Qué hacer desde el Congreso? Mi autoría corresponde al doctor Gino Costa y al doctor Carlos Romero. En esta ceremonia contamos con la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del ingeniero Fernando Andrade Carmona, congresista de la República. Saludamos la presencia del señor Luis Iberico Núñez, congresista de la República. Nos acompaña la señora Susana Villarán de la Puente, alcaldesa metropolitana de Lima. Saludamos la presencia del doctor Gino Costa Santolaya, autor del libro Inseguridad en el Perú, ¿Qué hacer desde el Congreso? Igualmente la presencia del doctor Carlos Romero Rivera, autor del libro Inseguridad en el Perú, ¿Qué hacer desde el Congreso? Señor alcaldesa de Barranco, doña Jessica Vargas, señores regidores, funcionarios y representantes de municipios de Lima Metropolitana, señor coronel, Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Osvaldo Tinoco Romero, secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, las palabras de bienvenida del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Y muchísimas gracias, muy buenos días a todos los distinguidos miembros que han sido nombrados. Hoy tenemos un evento que es muy especial para Miraflores, que es la presentación de una propuesta normativa en 10 proyectos, que han sido recogidos en este libro, que se llama Inseguridad en el Perú, ¿Qué hacer desde el Congreso? Desde ya, a mis queridos amigos congresistas que tenemos aquí en la mesa, les estamos dejando una tarea, ¿Qué hacer desde el Congreso? Nosotros tenemos una dinámica muy interesante esta mañana, donde van a ver luego de la presentación exposiciones, comentarios de 10 minutos como máximo por cada una de aquellas personas que han sido escogidas para comentar la propuesta normativa. Y creo que como todos hemos venido a escuchar eso, no va a haber mucho más preámbulo y vamos a seguir con la dinámica que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Quiero resaltar algo que es muy importante. Todo el Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores se encuentra presente. Están absolutamente todos los miembros, los dos comisarios del distrito, la jueza de paz, la gobernadora, los bomberos, la comisaria de la Comisaría de Mujeres de Lima Metropolitana que también se ha sumado a nuestro comité, nuestro secretario técnico, nuestros vecinos organizados, el gerente de Defensa Civil. En fin, todas las personas que hacen la seguridad ciudadana aquí en Miraflores. Porque nosotros tenemos un compromiso muy serio en este aspecto. Muchísimas gracias y continuamos con la dinámica que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo al señor alcalde de Miraflores por su hospitalidad. agradecer también a nuestros comentaristas Susana, nuestra alcaldesa y los congresistas Fernando Andrade y Luis Iberico. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. También a nuestra alcaldesa Barranco, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos y al coronel Tinoco en representación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Quiero también muy brevemente agradecer a tres instituciones que han hecho posible la publicación de este libro, la Fundación Tinker, el Open Society Institute y la Embajada de los Países Bajos en Lima. A ellos nuestro agradecimiento. Y por último al Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres que dirige el doctor Luis Carranza que no nos ha podido acompañar esta mañana que fue quien me invitó a que con Carlos Romero preparáramos estos proyectos de ley que hoy día les presentamos. Son diez proyectos de ley pasamos Carlos son diez los proyectos de ley que incluyen en este que se incluyen en este libro cuatro sobre seguridad ciudadana uno sobre orden público que es una propuesta para crear un sistema nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales tenemos una década del restablecimiento 11 años en realidad del restablecimiento de la democracia en el Perú esta democracia se sigue viendo acosada permanentemente por los conflictos sociales que han derribado varios gobiernos y todavía no tenemos un marco institucional adecuado para enfrentar los conflictos de manera que acá hay una contribución para construir ese marco junto con otras cosas como la ley de consulta previa y el ordenamiento territorial y en fin lo que se haga en relación con lo que es la inversión privada sobre todo minera y energética en el país tenemos tres proyectos también sobre crimen organizado y finalmente un par de proyectos sobre policía nacional nosotros consideramos que el aporte más importante de este libro son los cuatro primeros proyectos sobre seguridad ciudadana que buscan complementar la ley que creó hace nueve años el sistema nacional de seguridad ciudadana han pasado nueve años el sistema funciona ya con algunas fortalezas y muchas dificultades y de lo que se trata es de fortalecerlo en muchos distritos y sobre todo distritos del país no coinciden las jurisdicciones entonces si queremos cooperación ordenemos la manera como están organizadas ambas instituciones la municipal y la policial segundo se requiere también establecer creemos nosotros jefaturas policiales únicas en las jurisdicciones municipales de manera que en el ámbito de actuación de un municipio determinado todas las unidades policiales que actúan en ese territorio estén bajo el mando de una autoridad única eso no lo tenemos hoy día normalmente los alcaldes trabajan con las comisarías Alberto bienvenido normalmente los alcaldes trabajan con las comisarías pero existe el escuadrón de emergencia existe tránsito investigación criminal que actúan de manera independiente y esto contribuye al desorden y dificulta precisamente la cooperación de la institución policial con los municipios también planteamos la necesidad y esta es una demanda generalizada de los alcaldes y de la ciudadanía estabilidad en los cargos de los jefes policiales los jefes policiales para hacer una buena labor tienen que conocer el distrito y de preferencia deberían estar al frente de la policía en su distrito por lo menos por cuatro años nosotros planteamos por lo menos dos años renovables a dos más y por último también se plantea cosa que existe informalmente en muchos lugares que es el bono municipal de desempeño funcional para los jefes policiales de manera de que el municipio expresamente se encargue de retribuir el trabajo y que eso se transparente porque ahora no está claramente transparentado entonces esta es una primera primera digamos un primer conjunto de recomendaciones segundo lugar está todo lo referido a los planes de acción integrados entre serenazgo y policía patrullaje integrado que ya existe normativamente pero que funciona con dificultades o no funciona planteamos la incorporación gratuita de policías a las unidades de serenazgo y centros de información la integración de los sistemas de comunicación información y denuncias las reuniones semanales conjuntas entre la policía y los municipios para evaluar la marcha del trabajo los informes regulares de los jefes policiales a los alcaldes la obligación del jefe policial de informar de su trabajo al alcalde y la obligación también del jefe policial de recibir las directivas de los alcaldes y cumplirlas siempre y cuando por supuesto estas directivas se den en el marco de la ley de la constitución y de los derechos humanos la participación de los alcaldes en la selección de los jefes policiales en cada circunscripción la responsabilidad de los de los de los alcaldes de evaluar el desempeño del jefe policial y en tercer lugar la posibilidad de que el alcalde con los fundamentos debidos pueda pedir la remoción de los jefes policiales sobre esto quiero decir lo siguiente no estamos planteando que los alcaldes seleccionen a los jefes policiales sino que integren digamos un jurado con presencia del ministerio del interior y la policía nacional que permitan que el alcalde tenga una opinión en ese nombramiento sobre la evaluación esto ya está en la legislación pero digamos en la normatividad pero a nivel de reglamento nosotros planteamos elevarlo a ámbito legal y por último incorporar esto de la remoción que pasa con un alcalde que tiene un jefe policial que no le hace caso que incumple con sus funciones que no respeta los acuerdos del comité distrital de seguridad ciudadana etcétera entonces acá hay la facultad de que el jefe pueda su jefe el alcalde pueda solicitar la remoción de ese jefe policial ante el director general de la policía nacional que tiene 30 días para responder a ese pedido entonces esto es lo que tenemos como cooperación policial de los municipios este es el primer proyecto de ley que se incluye pasemos por favor al segundo el segundo proyecto está referido a las atribuciones municipales en seguridad ciudadana en realidad lo que hace este proyecto es ordenar disposiciones dispersas o prácticas digamos desarrolladas durante varios años por los municipios incluye algunas otras que nosotros creemos que podrían eventualmente constituirse en funciones municipales para esta manera complementar los esfuerzos del gobierno nacional en el ámbito de los municipios a través de los municipios entonces de alguna manera ordena todo lo que los municipios pueden y deberían en nuestro criterio hacer en el ámbito de la seguridad ciudadana entonces primero se establece claramente que los responsables políticos de la seguridad en cada jurisdicción municipal son los alcaldes se señala cuáles son algunas de las responsabilidades de los alcaldes como presidentes de los comités adicionales a las que ya están en la ley y el reglamento del sistema nacional de seguridad ciudadana tercer tema es la responsabilidad de los alcaldes de constituir observatorios de hecho digamos Miraflores tiene un centro de información y a partir de la información que recibe ese centro de información tiene un observatorio y muchos otros distritos de Lima y del país ya lo tienen pero no lo tienen todos entonces explicitamos en qué consistiría ese observatorio el observatorio sirve para recoger sistematizar y analizar la información delictiva producir mapas del delito hacer informes periódicos sobre la situación delictiva tener también un registro de buenas prácticas de mejores prácticas y por último eventualmente lo que nosotros llamamos los mapas institucionales pasamos Carlos por favor en servicio de prevención se pretende normar con mayor claridad y transparencia las funciones de los serenazgos y en qué consiste el patrullaje integrado que como digo estas son cosas que están incluidas en normas de más bajo nivel legal se regula también el arresto en flagrancia delictiva por parte de los miembros del serenazgo y se establecen algunas de las posibles responsabilidades de los municipios en fomentar cultura ciudadana y llevar a cabo programas de prevención social prevención comunitaria y se norma lo referido al servicio interdistrital de serenazgos a nivel provincial se plantea por ejemplo en el ámbito provincial tener una sola escuela de serenos en eso está Lima metropolitana en este momento para Lima un registro provincial de serenos para llevar la historia de cada uno de ellos etcétera un municipio como Miraflores no necesita financiamiento del gobierno central porque tiene recursos felizmente y Surco y San Borja y San Isid y crecientemente más y más distritos a nivel nacional tienen hoy recursos por lo que generan y por otras transferencias del gobierno nacional el canon por ejemplo pero hay muchos distritos con alta incidencia delictiva con alta incidencia delictiva y con escasos con escasos recursos financieros que requieren del apoyo nacional del gobierno nacional porque el gobierno nacional no puede decir esa es responsabilidad del municipio claro que es responsabilidad del municipio porque nadie mejor que el municipio para hacer eso pero el municipio tiene que ser ayudado por el gobierno nacional para poder hacerlo si es que no tiene los recursos y entonces el planteamiento es un fondo nacional para precisamente permitir que los municipios hagan prevención social trabajen con jóvenes pandilleros por ejemplo hagan prevención de violencia familiar y sexual creen redes de mujeres para prevenir la violencia contra la mujer etcétera etcétera todo lo que hemos visto que los municipios están haciendo que podrían hacer en las zonas más pobres los municipios lo harían encantado pero no tienen los recursos entonces necesitamos que la política de seguridad provea esos recursos a través de un nuevo fondo o de repente el fondo especial de seguridad ciudadana podría también no es cierto tener recursos porque 200 millones de soles es un montón de dinero nosotros planteamos que este fondo se financie con el 0.25% del presupuesto de apertura del presupuesto de apertura del Ministerio del Interior o sea el presupuesto de apertura del Ministerio del Interior el año pasado me parece que fueron 1.700 millones de dólares entonces estaríamos hablando de 11 millones de soles o sea tampoco estamos digamos creando acá ni burocracia ni proponiendo dilapidar recursos sabemos que los recursos hay que manejarlos bien pero con 11 millones de soles se podría financiar programas que presenten a ese fondo los propios municipios o sea estamos concibiendo el fondo como un fondo concursable no es que se va a repartir dinero a todos no usted me presenta un proyecto que el proyecto tenga indicadores que esté bien armado que esté fundado un diagnóstico que indique que en efecto la violencia familiar o de género o el pandillaje es un problema serio en esa jurisdicción usted no tiene recursos tiene una forma de enfrentar este problema acá está el dinero que lo vamos a ir desembolsando poco a poco en función de los cumplimientos de las metas que se ha propuesto ese programa esto hay que manejarlo de manera muy seria no política no hay que crear a partir de esto clientelas políticas sino una cosa muy seria para fortalecer a los municipios en sus políticas de seguridad y nosotros decimos digamos algunos criterios para postular que tiene que ser un municipio que no tiene recursos que tiene alta incidencia delictiva que ha hecho un buen diagnóstico y un buen proyecto que ese proyecto ha sido aprobado por el comité de seguridad ciudadana y ahí van los recursos y por supuesto si esto funciona bien los recursos pueden irse ampliando necesitamos un observatorio que cumple esa tarea que nos asegure que tengamos por lo menos una vez al año una encuesta nacional de victimización cuando a mi me preguntan los periodistas estamos nosotros mejor o peor que hace cuatro años yo le digo mira veamos la estadística policial la estadística policial dice que hoy día hay hasta por lo menos hoy día el 2009 no tengo la información para los dos últimos años pero la información que analizamos con Carlos es que había habido una caída de las denuncias a nivel nacional recibidas por la policía entre el 2000 y el 2009 entonces de acuerdo a ese dato no hay un deterioro a pesar de que la gente se siente sin ninguna duda muy insegura y con razón pero deterioro entonces para ver si esa información policial es correcta nosotros necesitaríamos una encuesta de victimización que complementa la estadística oficial pero acá no tenemos encuesta de victimización o sea y es increíble porque lo podríamos tener el Instituto Nacional de Estadística e Informática todos los días mejor dicho todos los meses hace encuestas nacionales y recoge información sobre todo hizo una hizo una en el 2005 y eso no se volvió a hacer entonces necesitaríamos que desde los más altos niveles del gobierno quienes manejan la política de seguridad tengan conciencia que necesitamos estos instrumentos digamos para poder hacer propuestas y políticas en el ámbito de la seguridad sin información fina precisa bien trabajada no podemos tener política de seguridad y acá esto es uno de los grandes déficits diría yo que tenemos hoy día entonces termino con esto la idea es que el observatorio y el fondo estén adscritos al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y que ayuden a potenciar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana porque ahora yo he saludado que el Consejo se reúna con las más altas autoridades bajo la presidencia del presidente de la república eso ayuda a garantizar la más alta representación de las instituciones en el Consejo Nacional pero al Consejo Nacional le faltan instrumentos para no solo reunirse sino reunirse analizar la información y tomar decisiones y esto es importantísimo para cumplir con ese objetivo y el fondo es importante para darle vida al conjunto del sistema porque si no se reúne el Consejo pero no se vincula a lo que ocurre en el ámbito local ¿no es cierto? y necesitamos vincular ambos esfuerzos y por último por supuesto recordar que los dos primeros proyectos de ley están referidos a regular la vida del sistema nacional de seguridad ciudadana en el ámbito local a mí me alegra mucho y agradezco la presencia de la alcaldesa con quienes desde el Ministerio del Interior trabajamos la propuesta para crear un sistema nacional de seguridad ciudadana la presencia de Fernando dos veces alcalde exitoso de Miraflores alcalde comprometido además con los temas de seguridad como lo es hoy Jorge Muñoz que trabajó con él Fernando además hermano de don Alberto Andrade en una ocasión como hoy no podríamos dejar de recordarlo gran alcalde Miraflores gran alcalde Lima que además es uno de los pioneros del protagonismo municipal en seguridad ciudadana y por supuesto Alberto Sánchez Ayscorro también un líder importante del municipalismo en el Perú y por último Lucho Iberico recordábamos con Lucho que él lideró desde el Congreso la Comisión de Defensa y Orden Interno hace nueve años la creación del sistema nacional y yo le decía mira han pasado nueve años y acá tenemos la oportunidad de si se hacen realidad estos proyectos enriquecer y fortalecer el sistema nacional que de alguna manera es como digo la base ¿no es cierto? el primer piso de la política de seguridad muchas gracias lo primero que quiero decir es agradecer una vez más a Ciudad Nuestra como organización no gubernamental especializada en producir información y análisis que se convierten en herramientas útiles para la acción de quienes tenemos que gobernar entonces sí es importante que se levante a un rango normativo mayor esto y por eso yo felicito este trabajo que creo que en la definición de los alcances de la cooperación entre la Policía Nacional y las municipalidades está muy bien sustentado desde el punto de vista normativo y cubre todos los aspectos que se han planteado en todos estos antecedentes que ustedes mismos recogen yo sobre eso no tengo nada más que decirles que hay que pasarles a nuestros hermanos los congresistas que nos ayuden a sacar estas leyes para tener nosotros el respaldo normativo del nivel necesario para poder actuar y no estar actuando de acuerdo a buenas relaciones discrecionalidad de las autoridades porque no basta lo que tenemos en el artículo 73 dice que la seguridad ciudadana es un servicio público de competencia municipal creo que no le hemos dado importancia a este artículo 73 en todos sus extremos como dicen los abogados en todos sus extremos eso quiere decir que la gente tiene razón cuando nos pide a nosotros respuestas en el ámbito de cómo libramos cómo entregamos cómo realizamos y ejecutamos este servicio público sin tener los recursos para hacerlo el serenazgo el serenazgo tiene una una atribución de prevención eso es clarísimo así se dice es de prevención pero están muy bien sistematizadas para que no se les pida al sereno a la serena mucho más de lo que se les tiene que pedir pero para que los serenos y serenas sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer y quienes dirigen las municipalidades es decir nosotros lo hagamos nos piden además en el proyecto de ley en el artículo 15 de este segundo proyecto de ley que tengamos una una que con los arbitrios que recauden por concepto de seguridad las municipalidades distritales asuman los gastos de formación básica de sus serenos en la escuela provincial de serenos ya está este martes se inaugura el CENFOCAS es que es la el centro de formación y capacitación de serenos para todo Lima con una malla curricular que nos va a poder tener un servicio para estandarizar el servicio de serenazgo a nivel nacional hay distritos como ha dicho Gino como Miraflores como San Isidro que han estado muy avanzados en esto que probablemente dicen no necesitamos pero no se pueden imaginar ustedes lo que significa el distrito Puente Piedra o distritos como San Juan de Miraflores o distritos que realmente tienen muy pocos recursos y la reacción que ha existido para acudir a esta escuela que no solamente va a permitir elevar el nivel del sereno en todos lados sino que nos va a permitir tener una base de datos de quién es quién para que la manzana podrida no rote de un distrito a otro distrito y eso creo que también es muy importante cuando hablamos de serenazgo quiero decirles que en el fondo me gustaría que hubiese y eso quién sabe en el trabajo que hagan los parlamentarios que aquí están que haya una referencia explícita a que el fondo se tiene que gestionar desde la metodología de presupuesto por resultados no solamente eso quiere decir tener indicadores pero hay que expresarlo porque esa es la manera en que estamos trabajando ahora en nuestro país en el Ministerio de Economía de Finanzas no tiene muy buenos amigos algunos se lo han querido bajar pero es por resultados y con ese método que tenemos nosotros que no solamente tener buenos proyectos sino también ir nuevamente al fondo para tener más proyectos mostrando resultados efectivos la rehabilitación y reincensión social de infractores yo quisiera una referencia explícita a la justicia restaurativa en la la expresión de motivos pero también en la metodología porque es la única metodología que hasta ahora ha mostrado resultados de reincidencia baja o cero reincidencia en Leonardo Ortiz en Chiclayo o en el Agustino 10% del Agustino cero reincidencia en Leonardo Ortiz allí donde se aplica a través del Ministerio Público tenemos nosotros éxitos que podemos usar muchísimo más en nuestro país para ello y finalmente no porque soy mujer ni porque el 8 de marzo está cerca o estuvo cerca he visto muy pocas propuestas de seguridad ciudadana que se plantea el tema de las víctimas de la violencia y la mujer que es el 83% de las víctimas de violencia siguen siendo mujeres niñas mujeres mujeres adultas mujeres adultas mayores para que nuestra tarea sea tener también centros de trabajos de prevención y centros para acogida y casas de acogida o casas de libertad nosotros ya a nivel provincial el 25 de noviembre creamos y pusimos en funcionamiento el Guarmihuasi la Casa de la Libertad esto está para toda la provincia esperemos que podamos hacer estas réplicas en todos los distritos algunos tienen casas de la mujer pero no tienen casas de refugio y necesitamos hacer esto felicitaciones de verdad por este trabajo tan tan útil para todos nosotros gracias a ustedes queridos amigos por su trabajo no dejen de trabajar el agradecimiento a la señora Susana Villarán de la Puente alcaldesa metropolitana de Lima ahora los cambios que se han venido dando en estos últimos años hace posible esta reunión estos nueve años del Consejo de Seguridad Ciudadana que fui aquí precisamente Miraflores el primer municipio que se que se juntó y llamó al Consejo de Seguridad Ciudadana es que permite tener resultados en seguridad en el distrito la continuidad que es algo importantísimo bien lo dijo Gino Alberto Andrade fue un pionero en seguridad ciudadana en el país la palabra serenazgo que fue masificado por todo Lima y el Perú se debe gracias a Alberto Andrade que desde la Alcaldía de Lima expandió los serenos y promovió con los alcaldes de Somos Perú el crecimiento del serenazgo y ahora vemos pues que como bien lo ha dicho la alcaldesa es un refuerzo un apoyo una ayuda a la seguridad sin eso no hubiera sido posible ese trabajo en conjunto que ahora estamos viendo no podemos presentar proyectos que implique un gasto y ahí tenemos limitaciones por ejemplo el proyecto número 3 proyecto de ley que cree el Observatorio Nacional de Seguridad implicaría un gasto que está pidiendo el Congreso si bien es necesario tenerlo no lo podemos presentar porque nos lo van automáticamente a tachar entonces esta iniciativa es buena pero ya aquí le pasamos la pluma a la alcaldesa Susana Villarán que ya escuchó y en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo tienen que presentar como iniciativa del gobierno es el gobierno que lo tiene que presentar como iniciativa entonces sí y ahí llega el Congreso y ahí está esa es parte del trabajo parte del trabajo de que él venga y nos diga ya con iniciativa llega al Congreso y ahí lo recibimos y ahí sí le damos el trámite correspondiente con la serenidad algunos algunos alcaldes querían ejercer tener más autoridad más seguridad en el distrito pero no se podía porque las relaciones con el comisario no eran fluidas o por el comisario como todavía hay algunos casos que no se entienden con sus vecinos y con sus alcaldes entonces eso crea conflictos todavía aquí poco a poco estamos madurando estamos creciendo y hay que hacer entender que tenemos el objetivo de la seguridad pero la única forma es trabajando juntos aislados los policías los vecinos tenemos organizados y municipios serenazgos si cada uno va por su lado no llegamos a buen puerto entonces ahí tenemos que trabajar juntos en Miraflores tenemos un programa que es el programa Jacarandá antiguo premiado por Naciones Unidas cuando fui alcalde concursamos entre 16 mil municipios de América Latina y ganamos y solo por escuchar en la central de seguridad ciudadana las llamadas de los vecinos que nos decían hay ruidos molestos ruidos molestos uno pensaba que era una fiesta alguien a todo volumen no era una marza unos golpes que le estaban dando a la vecina un lío conyugal adentro pero los vecinos llamaban desesperados para que hagan algo algo dentro de esa casa y el solo escuchar esas llamadas que reciben en la central de seguridad ciudadana nos alertó y nos dijo aquí tenemos un problema en la ciudad tenemos que resolverlo tenemos que hacer algo y de ahí surgió el programa Jacarandá y obviamente que esto siempre siempre significa trabajar y siempre significa tener más cosas porque la población demanda más y ya dices tú un local una casa refugio etcétera siempre hay pero a nivel local a nivel provincial también hay que trabajarlo mejor se están dando nuevas relaciones entre los vecinos organizados la ley que ahora los los alcaldes que no cumplen con presentar su plan de seguridad ciudadana son pasibles de denuncia penal gracias a Dios todos los de Lima han cumplido y han presentado nos han mandado cartas de felicitación todos han cumplido algunos en provincias no presidentes regionales la mitad ha cumplido la mitad no ha cumplido y entonces tenemos pues datos que que si son preocupantes porque de los alcaldes si quieren las últimas estadísticas les digo mire por ejemplo de las últimas estadísticas de los alcaldes provinciales que han presentado son 87 han presentado 107 no han presentado más de la mitad de alcaldes provinciales no han presentado y eso ¿por qué? porque es el resumen de lo que tendrían que haber hecho los alcaldes distritales y los alcaldes distritales han presentado 530 han presentado y más de 1100 no han presentado si el alcalde distrital no ha presentado su plan de seguridad ciudadana no lo puede tener la provincia no lo puede tener la región no lo puede tener el consejo nacional de seguridad ciudadana pero a pesar de todo esto ya vamos cerca del 40% de municipios distritales provinciales y región que están cumpliendo y aquí se van llevando las estadísticas día a día en el consejo nacional de seguridad ciudadana y está actualizado ese es un observatorio que se puede ver que se tiene la estadística al día prácticamente ustedes dirán ¿quién es el señor Guillén? bueno fue trabajó ahí en en San Antonio y fue el que el que escuchó vio y dio una solución que para los municipios de Miraflores y otros municipios fue costo cero el uso de las alarmas silenciosas el uso de los POS los puntos de cuando pagan con tarjeta de crédito en algún restaurante establecimiento o grifo marcando dos asteriscos lo convierten en una alarma silenciosa eso fue iniciativa del comisario de Miraflores de San Antonio perdón que dijo esto se puede hacer habló con los de visa les dijo lo puedes hacer cambiamos el software no nos costó nada al municipio no le costó nada a la comisaría y eso fue premio nacional de creatividad entonces esas buenas ideas de los comisarios esas buenas ideas de que en su momento el alcalde escuche qué aportes está diciendo el comisario da soluciones y obviamente fue trabajando con la comunidad con vecinos vecinos de 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 que dice yo me encargo yo lo hago eso fue algo interesante del trabajo conjunto ideas hay muchas pero hay que saber escuchar y hay que ponerlas en práctica y ya concluyendo la alcaldesa nos mencionó también y aquí Gino nos habla también de presupuesto por resultados que es la forma moderna cómo se está trabajando cómo se debe este también usar los recursos que si bien hemos tenido un decreto de urgencia el año pasado de el 052 donde se asignaron 200 millones pero la pregunta es dónde están quién los gastó en qué se gastó entonces no es sólo asignarles sino que sean eficientes y diligentes en el gasto porque se les asigna y ya estamos en el segundo año y no lo han gastado eso también hay que ser seguidores de lo que se les asigna y que no están haciendo y así como dicen presupuesto por resultados yo le añadiría algo más a lo que decía Susana es ascenso no ascensos por resultados oiga ascensos por resultados ustedes han visto en estos en este comenzar del año que salieron 30 generales de policía ¿alguno de ustedes ha sentido la falta de esos 30 generales? nadie nadie se ha dado cuenta que han sacado 30 generales de la policía y comandantes y todo lo demás y la seguridad no ha cambiado mi pregunta es hay que sacar 30 más 40 más 50 más no sé cuántos pero lo que tenemos que ver es cómo ascendemos por resultados usted comandante usted mayor usted coronel que ha hecho por la seguridad ciudadana que amerite el ascenso y así con el visto bueno obviamente del alcalde este comisario ha aportado esto esto y esto y me ha reducido en estos estándares si no evaluamos el rendimiento y los resultados de los miembros de la policía nacional que son los más directos en el tema que les compete entonces no podemos tener lo que todos queremos que es la seguridad gracias cuando hay un problema tan complejo como la seguridad ciudadana las soluciones no van a ser fáciles no van a ser sencillas no van a ser elementales y hay muchos solucionólogos que optan por esas vías rápidas y efectistas en el congreso de la república hay que reconocer autocríticamente somos muy dados a eso a buscar leyes de coyuntura a buscar leyes parche se presentó un problema y al día siguiente estamos inclusive exonerando proyectos de ley de todo tipo de trámites de comisiones y lanzamos y aprobamos la ley hasta el momento en el congreso se han aprobado más o menos unas 70 71 leyes con la de anoche creo que ya son 72 de las cuales unas 40 41 ya fueron publicadas ya son leyes de la república el resto está en el gobierno o han sido observadas por el gobierno de todas estas leyes si mal no recuerdo son unas tres leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana una muy interesante que crea el consejo nacional de política criminal que ha venido de la comisión de justicia ya fue aprobado y un par de leyes que es la del feminicidio que fue aprobada producto de coyunturas también del momento que nos hacen actuar parece ya este contra el tiempo este y otra ley que es la de la amnistía para la devolución de armas de fuego que se da cada cierto tiempo y parece no terminar de solucionar el problema y que ha sido observada por el ejecutivo la planificación que nace de la observación del análisis por eso la importancia de fortalecer el tema de los observatorios del crimen para no andar dando palos de ciego improvisando creyendo que no hay que creer que hay que saber que la planificación el tema de la participación que es elemental empezando por la célula básica del estado si la célula básica de la sociedad de la familia la del estado es la municipalidad y que bueno que tengamos aquí alcaldes que eso lo comprenden perfectamente y que han asumido y encarado el reto de ponerse a la cabeza como el líder político de la seguridad ciudadana en su territorio que es el distrito la planificación la participación y también obviamente la medición de los resultados la medición de los resultados por eso yo coincido con este tipo de apuntes que hace Susana de presupuestos por resultados ascensos por resultados esos temas de la articulación de la planificación de la participación son partes sustanciales de esta ley que a lo largo de nueve meses ha ido avanzando es cierto lentamente pero ha ido avanzando ya Fernando nos ha leído los resultados obviamente no nos satisfacen que nos va a satisfacer que la mitad de los gobiernos regionales no hayan todavía hecho su plan de seguridad ciudadana regional que nos va a satisfacer pero antes eran mucho menos antes había alcaldes que ni idea tenían de que existía el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana y si lo sabían miraban para otro lado entonces ha sido una ley muy difícil de ir implementando pero creo yo que de todas maneras hemos avanzado y el punto más importante hemos avanzado en la conciencia del ciudadano de la persona del vecino que como ocurre en San Juan de Miraflores y bien nos lo ha hecho recordar está reclamando cada vez mayor participación mayor preocupación en materias de seguridad ciudadana por partes de sus alcaldes que bueno que haya vecinos que piensan que más importante que una pista es que nuestro barrio esté seguro finalmente la pista se construirá más adelante pero si perdemos a un hijo si nos violan a una hija si nos hieren a alguien que nos va a hacer recuperar eso que hemos perdido eso vale más que una pista que una capa de asfalto por eso saludo estas propuestas porque son propuestas que van a solucionar o a buscar solucionar una serie de debilidades y de vacíos que están impidiendo que funcione este sistema nacional de seguridad ciudadana como todos quisiéramos que funcione este cosas que hemos ido viendo en el camino porque al igual que el congresista Andrade que los alcaldes que aquí nos acompañan somos gente que chambea a pie y muchos me han conocido yendo a municipalidades a comisaría cuando visitábamos el escuadrón verde para ver directamente los problemas y ahí nos vamos cuenta de los vacíos y de los problemas que existen en la ley y que aquí con esta serie de propuestas se buscan solucionar que es que este sistema esté en el más alto nivel para comenzar del gobierno central del presidente del consejo de ministros porque tiene que haber capacidad de decisión y capacidad de convocatoria me parece necesario que se integren otros actores como los gobiernos regionales locales etcétera pero vamos a tener dificultades como comentaba con Gino porque no ha madurado todavía en el Perú el tema del gobierno regional y muchos presidentes regionales o presidentes de gobierno regional creen que son presidentes del frente de defensa de los intereses de su región y no asumen la función de estado que les corresponde y son justamente los que propician o son los que incentivan o contribuyen al conflicto que supuestamente ellos deberían solucionar pero estas cosas no nos deben desanimar por el contrario tenemos que fortalecernos para poder enfrentarlos con este tipo de propuestas y para terminar si pues tiene que tener esta habilidad laboral el director de la policía nacional el director general de la policía nacional del Perú y me parece bien proponer esta estabilidad de dos años y medio si mal no recuerdo porque tiene que haber un nivel de continuidad en las políticas en la ejecución de las políticas de la policía nacional y el punto sensible importantísimo indispensable y con esto cierro la exclusividad de la función policial el deterioro de los sueldos de nuestros hermanos de la policía nacional del Perú ha hecho que el policía tenga que trabajar doble trabajar para cuidarnos y trabajar para cuidar empresas o actividades privadas ha sido una solución facilista de repente el estado se ha quitado un peso encima se ha desentendido de mejorar la calidad de vida del policía diciéndole anda chambea un día en lo que quieras gánate tu plata y ya no me reclames no es la mejor solución tiene que haber exclusividad del servicio policial el policía tiene que ser policía las 24 horas del día todos los días del año y estoy seguro que eso es lo que quiere ser nuestro policía lamentablemente no puede por esta situación salarial por eso esto tiene que ir acompañado por supuesto como bien aquí se señala no solo ojalá de una bonificación que al final son también paliativos necesarios sino de un incremento real de los sueldos de los salarios de nuestros hermanos de la policía nacional perugino muchas gracias de verdad por este esfuerzo y como parlamentario me comprometo a asumir como míos estoy seguro que Fernando también me va a acompañar en esto estas propuestas legislativas llevarlas a la comisión de defensa nacional y orden interno o a la comisión de seguridad ciudadana veremos como las trabajamos pero creo que son muy buenas propuestas este avance no hay que perderlo al contrario es un impulso que hay que aprovecharlo para que en el futuro el congreso de leyes en materia de seguridad ciudadana que vayan al fondo del asunto y no estemos tapando con parchecitos las cosas que día a día van apareciendo en los tabloides para horror de la ciudadanía muchas gracias le escuché a Luis decir que que bien que en San Juan de Miraflores los vecinos hayan dicho mejor no afaltar una calle y tener más seguridad y eso es un poco la deformación que vamos teniendo los vecinos van exigiendo cada vez más seguridad más presupuesto dedicamos a seguridad y se ve que no se avanza en la seguridad y yo creo por lo contrario que muchas veces o la mayoría de las veces intervenir y recuperar el espacio público que es una función más netamente municipal contribuye decididamente a la seguridad ciudadana porque un espacio que es en este momento ocupado por la delincuencia por el deterioro físico que tiene por la cantidad de baches que tiene en sus calles la dificultad de caminar por sus veredas la intranquilidad que tiene al ser intervenido se recupera y la población vuelve a ocupar el espacio porque es un principio físico si yo dejo un espacio sin ocupar alguien lo va a ocupar y eso es lo que ha sucedido nos hemos replegado en nuestras casas en nuestros barrios no salimos no lo caminamos porque entonces la delincuencia lo ha ocupado entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque debemos medir y poner los presupuestos en su justa medida ahora yo aplaudo este proyecto estos cuatro proyectos que están en este libro y creo que sí siguiendo esta esta idea de que sea una ley que perdure una ley que no nos confronte como ha sido hasta ahora a los comisarios con el alcalde en el caso de que se tienen varios comisarios bueno el principal digamos el más antiguo o el de la comisaría más importante que es con el que uno más dialoga pero en realidad debemos evitar porque tenemos ese problema permanente de cuestionar a un comisario o apoyar a un comisario y no cuenta nuestra opinión entonces hay que ver muy bien que estén muy definidas las funciones de nosotros como alcaldes las funciones de la policía nacional eso es fundamental y podremos seguir aportando para que tengamos realmente una ley que nos permita ver la proyección en el futuro de la seguridad redundando con seguridad muchas gracias cuando yo leí esto la verdad que fue un gusto porque de repente por la deformación abogadil que tengo encontraba una serie de cosas muy importantes que me gustó de los proyectos que se están proponiendo y que quiero resaltar cuando nosotros vemos la constitución la antigua norma el artículo 195 y eso se ha resaltado al principio del libro habló por primera vez de lo que es la cooperación de la policía nacional con las municipalidades esta cooperación y este es el concepto central y básico de lo que nos convoca hoy después en el año 2002 fue mejor precisada en el artículo 197 que es el artículo que hoy tenemos y que habla de la cooperación de la policía nacional con las municipalidades pero como diría Hans Kelsen que es un jurista que estableció lo que es la pirámide la pirámide normativa nos falta algo estamos medio cojos como comprenderán todos los que estamos acá y quienes nos siguen a través de las ondas de MiraTV porque esto se está transmitiendo en directo a través de la web de la municipalidad una norma contenida en la constitución no es suficiente una norma contenida en la constitución es un precepto constitucional y esto que requiere requiere de normas de desarrollo constitucional y los señores Costa y Romero lo que han hecho hoy es regalarnos proyectos de desarrollo constitucional y en concreto regalárselos a los congresistas para que este trabajo sea el punto de partida para que finalmente después de 10 años de modificatoria del artículo 197 tengamos normas de desarrollo constitucional no es posible y ya lo ha resaltado hace un momento la alcaldesa Villarán que nos estemos guiando por una mera directiva policial ahí tenemos un gran vacío si queremos cambiar la situación de inseguridad en el país necesitamos los vehículos apropiados y no los tenemos ese es el primer punto de partida que este trabajo nos trae y nos pone sobre la mesa es una necesidad la generación de estas normas de desarrollo constitucional y eso es lo que vemos aquí he visto y he escuchado en algunos casos a algunos colegas alcaldes que dicen no la seguridad no es nuestra la seguridad es policial eso creo que es un craso error y acá no estamos entrando a hacer una discusión de quién es primero en la foto si la policía nacional o si los serenazgos hay un muy buen libro también escrito por lleno costa y carlos romero que habla sobre esta situación si es que los serenazgos le van ganando la calle a la policía nacional o no pero esa no es la discusión la discusión es cómo hacemos seguridad ciudadana todos por el beneficio de nuestra ciudadanía y eso está establecido en el artículo 197 de la constitución pero faltan estas normas de desarrollo constitucional por eso que cuando yo veo dentro de estos 10 proyectos 4 proyectos que hablan sobre el tema de seguridad ciudadana me alegro muchísimo porque esos 4 proyectos que obviamente son siempre perfectibles que los temas de iniciativa de gasto y otras cosas pueden ser mejorados pero que tenemos que llevarlos a buen puerto estos proyectos deberían ser y ese es el gran clamor una norma voy a quedarme solamente en el tema del compromiso de la policía nacional con lo que es un gobierno local que además es el gobierno que está más cerca de la gente sabemos que en nuestra constitución en el artículo 43 establece que existen tres niveles de gobierno central regional y el local el local es aquel gobierno que está más cerca de la gente y por eso puede dar una respuesta mucho más inmediata y ahí es donde tenemos que atacar para los temas de seguridad ciudadana dicho esto quiero resaltar que la propuesta normativa o las propuestas y en este caso la propuesta de seguridad ciudadana trae una serie de cosas muy positivas pero uno de los temas más importantes es que esto significa la institucionalización de la seguridad ciudadana en Miraflores hemos tenido la suerte y acá están los miembros del comité de seguridad ciudadana de tener un comité de seguridad ciudadana con un compromiso voluntario muy sólido pero no hay normas el día de mañana alguien de ellos me puede decir oye alcalde deje usted de soñar se acabaron las relaciones no hay nada que nos vincule hubo un compromiso pero ya no hay norma alguna me voy y se pueden ir si tuviésemos una norma o varias normas como las que se proponen tendríamos un marco institucional claro preciso y que además nos obligaría dentro de este marco claro preciso y obligatorio creemos que es muy importante varias de las cosas que se han mencionado y que no voy a regresar sobre ellas porque ya se dijeron pero si es fundamental el tema de la posibilidad de que la municipalidad a través de su alcalde intervenga en la selección del comisario o de los comisarios que uno pueda tener en la jurisdicción conversaba con el congresista Andrade y me decía cuando uno se enferma busca el mejor médico esa es un poco la situación cuando uno tiene un problema legal busca el mejor abogado cuando uno quiere que le hagan unos buenos planos de arquitectura busca el mejor arquitecto porque no podemos buscar nosotros los comisarios que tengan la excelencia eso es lo que deberíamos hacer cada jurisdicción debería buscar al comisario que tenga la excelencia en el trabajo y que conozca esa es una gran tarea y entonces ese punto es un punto muy importante que nosotros saludamos recogemos y creemos que es fundamental como es fundamental también la estabilidad de los comisarios por ejemplo en Miraflores donde nosotros ya hemos realizado 57 reuniones del comité de seguridad ciudadana y tenemos una relación muy afiatada repito 57 no es una invención 57 reuniones del comité de seguridad ciudadana en esta relación sólida y afiatada por ejemplo en San Antonio vamos a tener a nuestro tercer comisario en lo que va de estos 14 meses eso es bueno en lo personal pienso que no y coincidimos con la alcaldesa de Villarán creemos que los comisarios deberían de tener permanencia porque son quienes se están involucrando y que conocen la realidad después de haberla transitado caminado sentido o visto en la calle entonces ese es otro de los puntos sumamente valiosos e importantes de estos proyectos que creo tenemos nosotros que resaltar hay temas por ejemplo que podrían ser todavía mejorables o algunos aportes con relación a estos proyectos a diferencia quizá de lo que ha dicho Alberto a mi si me parece importante la posibilidad de que el comisario haga una exposición al comité de seguridad ciudadana y también a la comisión de regidores que maneja el tema de seguridad ciudadana pero creería que además deberíamos incorporar acá la obligación de hacer una exposición y una rendición de cuentas al propio consejo municipal con todo el riesgo que eso puede implicar desde una perspectiva política sin duda pero consideramos y creemos que una rendición de cuentas siempre es algo muy importante y que redunda en beneficio de la población así como estas cosas también nosotros podemos señalar que es importantísimo realmente el tema que no se ha mencionado y por eso lo destaco de la posibilidad de generar donaciones muchas personas discuten en el tema si es posible desde una perspectiva legal y es viable desde esta perspectiva entregar donaciones a la policía nacional para la mejor de la seguridad ciudadana léase equipos de comunicación vehículos computadoras lo que fuere algunos discuten que no porque se dice que al ser el dinero producto de una tasa la tasa tiene que tener una relación directa con el servicio y que desde el momento que se le traslada a la policía nacional el dinero producto de la tasa que se ha recaudado por el serenazgo ya no es dable esta situación y eso genera un problema de índole legal y una responsabilidad en los alcaldes si tuviésemos claramente establecido esto en las normas las donaciones podrían fluir sin problema alguno y eso facilitaría muchísimo temas de comunicación temas de logística temas de mejora en la relación que se construye a través de un comité de seguridad ciudadana y así hay varios elementos que encontramos sumamente valiosos y rescatables de esta norma quizá todavía sigue siendo una tarea pendiente pulir un poco más los temas del presupuesto participativo con relación al comité de seguridad ciudadana y ese punto creo que puede fortalecer tremendamente lo que es la relación y obviamente el resultado en las calles de la seguridad ciudadana en beneficio de la población en Miraflores por ejemplo y discúlpenme que ponga este ejemplo pero es lo que yo vivo de manera cotidiana tenemos que el presupuesto participativo nos ha llevado a generar dos compromisos muy importantes con la compañía de bomberos número 28 la gloriosa 28 de Miraflores y estamos entonces en estos procesos de compra o adquisición de vehículos para poder participar con los bomberos ahora fíjense que esto nos lleva a la discusión que hace un momento planteábamos es posible o no es posible la donación es válido o no es válido los bomberos de la 28 solamente atienden en Miraflores o van más allá de las fronteras de Miraflores van más allá de las fronteras de Miraflores pero esto es un compromiso real con la población y hablando de fronteras y con esto voy a terminar porque les dije que iba a querer ser muy breve para no cansarlos y aburrirlos al ser el último en esta posibilidad de comentar estos proyectos hablando de fronteras otro de los temas que de alguna forma se están recogiendo en estas normas o en estos propuestos en estos proyectos de norma son la posibilidad de establecer los famosos serenazgos sin fronteras y esa posibilidad de uniformizar la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los serenazgos concluyo simple y llanamente diciendo a las personas de Ciudad Nuestra en cabeza de Gino Costa y Carlos Romero muchísimas gracias por la posibilidad de desarrollar este foro de discusión y muchas gracias por preparar estos proyectos de ley que fueron proyectos que se entregaron antes de que se cambiase el gobierno fueron proyectos que también se propusieron al gobierno central en algún momento pero el foro de hoy es un foro de reflexión es un foro de reflexión de cómo podemos viabilizar estos proyectos a través del ejecutivo de repente a través del comité nacional de seguridad ciudadana o lo más probable a través de la participación directa y concreta de los congresistas de la república porque hay muchas cosas positivas reitero de estas normas que deberían ser normas de desarrollo constitucional y no estar las municipalidades o quienes hacemos seguridad ciudadana conjuntamente con la policía nacional regiéndonos por meras directivas muchísimas gracias por la posibilidad de haber también compartido esta mesa y hasta una próxima oportunidad esta espero sea siempre la casa desde donde generemos propuestas de seguridad ciudadana